Gracias. 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 sigue, sigue ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucy! ¡Lucy! ¡Vinidad! ¡Vinidad! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Estamos! 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 Silvia, Silvia ¡Estamos! 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 ¡Venga! ¡No te cruces! ¡Venga! ¡No te cruces! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sí! Termina el cuarto y hablamos un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Para la mano! ¡Muevan! ¡Muevan! ¡Ocho pastelales! ¡Otro! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,štd gods! ¡Gracias! ¡Uriан, dol수je,ý Rigocera! ¡Gracias! 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 Juan, tengo 3 minutos... ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Largo! ¡Largo! ¡Cortá! 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 ¡Cort ¡Gracias! 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 ¿Desportado? ¡Gracias! A la izquierda. 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 A la izquierda.